El sistema de información geográfica de la DIARI cuenta con un equipo humano especializado y con unos recursos tecnológicos robustos para administrar y analizar con rigor los datos espaciales para el control fiscal en Colombia. Nuestros funcionarios provienen de las diversas disciplinas de la ingeniería que estudian la geomática y tienen una larga trayectoria profesional en la implementación de proyectos de geodesia, fotogrametría, teledetección y tecnologías geoespaciales en general. Este equipo humano se apoya en un ecosistema tecnológico de frontera, tanto a nivel de software como de hardware, así como en las mejores prácticas identificadas para la implementación de estos sistemas a nivel mundial. Aquí nos referenciamos toda la información contractual y de ejecución de los recursos. Hacemos inspección aérea de las obras de infraestructura. Usamos analítica de datos avanzada para predecir riesgos de presunto daño fiscal y proveemos información clave para la vigilancia de la gestión fiscal y el control de resultados. El objetivo es visualizar las obras que se encuentren retrasadas. Consiste en recibir información del modelo de análisis de la DIARI, que es el seguimiento de obras, con el cual recibo información en diferentes formatos que contienen el seguimiento de las obras de diferentes sectores, como son educación, salud, ambiental y transporte. Con esa información que contienen coordenadas, realizamos diferentes procesos de análisis. Si hay alguna alerta de cualquier sector, nuestra misión es geoespacializarla. Y mediante sensores de alta resolución, verificar si esa alerta coincide con la realidad. Esa validación lo que pretende es hacer más objetiva el proceso de seguimiento a los proyectos de interés de la Contraloría. Esto puede ser de manera indirecta por medio de plataformas aerotransportadas, en satélites, en aviones, en drones. O por una visita directamente en campo por parte del funcionario de la Contraloría. Podemos hacer análisis de tipo espacial, análisis geográfico, que permite toma de decisiones sobre proyectos puntuales o planteamiento de estrategias del control fiscal de la Contraloría. Por ejemplo, con la de la emergencia del COVID, se han hecho visitas de parte de los funcionarios de la Contraloría y ellos se han acercado a las EPS para toma de datos y de todas sus variables de interés. El modelamiento que se hace es para verificación del progreso que tienen los contratos y los proyectos. Estamos trabajando en el seguimiento de tres tipos de obras, educación, salud y vías. Los programas permiten hacer modelamiento en tres dimensiones. Nos permite cualificar y cuantificar el proceso de avance o de atraso de los diferentes proyectos que se están analizando. Nosotros recibimos las imágenes de sensores remotos. A estas imágenes se les hace un procesamiento, se hace un análisis visual inicialmente para saber qué información vamos a encontrar aquí. Se hace un procesamiento para tomar muestras, lo que llamamos el machine learning. Hacemos procesos de clasificación supervisada. Es decir, estamos expandiendo esas muestras a toda la imagen para que nos resalte la información que existe acá. El proceso de gestión y seguimiento se basa en hacer un complemento de los datos que el grupo de geomática de la DIARIE realiza a través de la ubicación geográfica de los proyectos. La idea es, a través de tableros de control publicados en la web, las diferentes delegadas de la Contraloría se puedan surtir de esta información para contrarrestar los datos de avance físico, financiero, de pases en los cronogramas y sumado a eso tengan una imagen actualizada de lo que está sucediendo con los proyectos. Se integran publicaciones que han tenido un preproceso con imágenes aéreas y vectores geográficos y por sectores las clasificamos para sacar una publicación de seguimiento por indicadores. La aplicación que utilizamos lo que hace es un diseño de las preguntas, de los formularios que se van a plantear en el territorio. Se lanzan a la web a través de la aplicación con contraseña y logramos que en tiempo real a nivel nacional en las diferentes delegadas, sus funcionarios vayan a las entidades, a los proyectos directamente y recolecten datos sobre la ejecución de dicho proyecto. Hoy podemos decir que gracias a esta aplicación y los usos tecnológicos podemos generar más o menos la identificación de cerca de 1.300 proyectos críticos, obras inconclusas o elefantes blancos para decirlo, cerca de 20 billones de pesos y lo mejor de todo esto es que podemos encontrar los debidamente georreferenciados y podemos así mismo generar un buen esquema de control social o de escrutinio social a estas obras. Lo importante en este momento es el uso tecnológico y gracias a este trabajo fundamental que se ha realizado entre la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata y asimismo con la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadano es poder sacar estas obras adelante. El modelo de georreferenciación es un ejemplo en la región, pues nos ayuda a la lucha contra la corrupción y a minimizar los elefantes blancos en el sector de infraestructura colombiana. Este modelo nos proporciona resultados a corto plazo, así como un monitoreo real de las obras del país. El modelo requiere de un instrumento indispensable que son los datos que obtenemos a través de los sujetos de control en su conectividad en línea con nuestra diaria e igualmente imágenes que hemos obtenido a través de convenios interadministrativos nos ayuda a levantar esas alertas tempranas, que es un instrumento indispensable para el control preventivo y hace que la Contraloría General de la República llegue antes y evite la pérdida de recursos. Así también quiero agradecer a los sujetos de control porque hemos trabajado con las entidades durante más de dos meses conectando sus bases de datos a la diaria e igualmente la receptividad que han tenido en las alertas que hemos levantado en la diaria y pues esto contribuye a que dichas obras salgan adelante y minimicemos los elefantes blancos en el país.